stole vídeo temporal ¡Woo! Tengo tiempo, dale. Heo así, heo, 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 heo. ¡Oh! ¡No es así! ¡Woo! ¡No! ¡Hum! 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 ¡Suscríbete! 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 Números, esta ametralladora rara. Perdón, mis armas favoritas, un top de mis armas favoritas. Número 2, número 1, el arma del desierto águila, creo, algo así, ágle, pues qué significa ágle, no sé, bueno, esta arma del desierto creo, es la número 1. Gracias. Gracias. Una información, aunque esta arma al empezar no es muy buena, pues, pues, bueno, ya cuando la mejoras a nivel 3 ya mata un tiro a estos zombies normales que vemos aquí, pero los otros ya estaría más complicado matarlos, así que, bueno, vamos con el siguiente arma. Katana. Número, número, número 2, Katana. Ah, no, esta es la número 1, así que esta es la número 3. La número 1 es esta, la que no me, no, la número es esta, esta es la número 2, esta es la número 3, y esta es la número 4. Empezamos con la número 4, ¿no? Pues, ya vimos la otra, así que, no es tan buena esta arma. Vamos con esta, que ya la vimos hace rato. Escudo y velocidad. ¡Done! Ahora sí, la número 3, la número 2, perdón. Número 2. Ok, ahorita no me, déjame terminar mi video, por favor. Es que tengo que estudiar. Pero aún así, tengo, hago el esfuerzo para, para, grabar, por, digo, que, muchas gracias, por apoyar el canal. Aunque pierdo tiempo para estudiar y para la clase, las clases. Bueno, son dos veces, así que, bueno. ¡Dos mío, ya me voy a parar la Katana! ¡Dos mío, ya me voy a parar! Número 1 Esta es mi arma favorita que ya se los había comentado hace mucho Pues es un tipo de metralladora Y bueno, me gusta mucho Y estas dos son mis favoritas Y ahorita terminando les voy a hacer unas preguntas De Troll Así que cuidado, ¿eh? No es cierto, no voy a hacer preguntas Troll Lo que voy a hacer, voy a decirles una cosilla Que no tengo muy cara Bueno, desde ahorita se las digo, ¿no? Es que hay unas armas Que están muy chidas Hay una archa que tiene el doble de daño que la katana Ya vimos cuánto daño hace la katana, ¿verdad? Pues tiene el doble de daño que la katana Y pues... Me gustó y cuesta 30.000 30.000 y no sé Ahí si ustedes quieren que me la compre Por favor, decirme Porque no estoy indeciso Y bueno, ¿a ustedes cuál arma les gustó? Miren Y por eso estoy errando para el logro de 20.000 Es uno de 50.000 Que mata 50.000 zombies Y este 5 Estar 5 horas aquí Matando zombies Bueno Creo que podré Entramos a la tienda Miren El archa que les digo Es esta Es esta arma ¿Notan la diferencia entre El archa y la katana? Pero a ver cuánto hace Ya mejorada Era nivel 1 Era nivel 1 Y ahora nivel 2 No puede ser No puede ser Yo pensé que ya iba a ser nivel 3 Y ahora la mejora cuesta 18.000 No hubo manches Prefiero hablar Para la mejora de mi matralladora favorita Que también es nivel 1 Así que 15.000 por la mejora de nivel 2 ¿Pero por qué tan caro? Nos salen Se me faltan 5 diamantes Para este robot Yeah Yeah Moje 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 ¡Uy! 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 Es alertoso. Que tiene un precio muy barato. Fofofofofa, afofofofa, afofofa, 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 afofofa. Creo que podré. Creo que podré. ¡Uy! Mis armas poderosas. No hay que dejar que entran al portal sagrado. ¡Madre de Dios! ¡Miren todo el poder que tenemos! ¡Ahora tengo la velocidad! ¡Quierenme! ¡Esperame mi minigun! ¡Esperame mi minigun! ¡Esperame mi minigun!